Ezequiel 25, 17 El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a todos mis hermanos. Y sabrán que soy el señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Llevo diciendo eso años y si lo escuchabas, ya estabas muerto. Nunca consideré lo que significaba. Creía que era un buen discurso que decir antes de hacer volar a alguien. Hablemos de la animación Estudio Mappa nuevamente ha relucido bastante al entregarnos openings y calidad similar a la de Jujutsu Kaisen en 2020. Aquellos que hayan sintonizado esa serie no dejarán mentir en que los openings eran un despliegue impresionante de animación fluida, referencias al arte, entre otros elementos. El manga de Gege Agutami terminó popularizándose por la gran adaptación que hizo Estudio Mappa y sobre todo por esta animación que terminó cautivando, la cual tenemos nuevamente en 2022 para el opening de Chainsaw Man. El opening del quizás anime más esperado del año ha roto internet como se esperaba y es en gran parte culpa del opening y las grandiosas referencias a la cultura popular. Comenzando con Perros de Reserva y es que no hablar del opening sería bastante complicado ya que tiene tantos secretos y tiene tantas cosas buenas que habla por sí solo. Comenzando con esta referencia al intro de Little Green Bug. Esta película fue la primera hecha seriamente por el director Quentin Tarantino y tuvo bastante apoyo de los actores que aparecían en la cinta. En el opening tenemos a Denji, Makima, Aki y Power caminando por las calles. En la película, Harvey Keitel y Steve Bukemi fueron actores que impulsaron este proyecto de la mano de Quentin Tarantino, el director que también aparece en esta película. Otra referencia a Tarantino es la de Kishibe con Pulp Fiction. Esta escena es del final de la cinta de 1994, siendo el momento en el que Jules, interpretado por Samuel L. Jackson, recita por última vez el pasaje bíblico ficticio de Ezequiel 25.17. Acerca del camino del hombre justo interceptado por el hombre malvado. Se lo recita a Tim Roth, quien además del director Quentin Tarantino, aparecen en ambos filmes, Pulp Fiction y Perros de Reserva. Las referencias a Tarantino no terminan ahí. También tenemos un homenaje a las escenas de Cliff Doof interpretado por Brad Pitt en Érase una vez en Hollywood, la cual nos relata un desenlace alterno a la muerte de Sharon Tate por parte de la secta de la familia Manson. Pues bien, tenemos una de las famosas escenas de Brad Pitt manejando por la reconstrucción de Hollywood en los 60's que Quentin Tarantino realizó para esta película que hasta el momento es la última que ha hecho en el cine. Otras grandiosas referencias que el público supo identificar fueron las de No Country for Old Men o Sin Lugar para los Débiles, El Ataque de los Tomates Asesinos. Esta película no la he visto, pero en el fondo podemos ver fotos del demonio tomate que es el primerito que aparece en el manga. Y me pareció bastante chistoso del ataque de los tomates asesinos. Constantine, con este plano de Angela y John interpretados por el querido Keanu Reeves y la grandiosa Rachel Weiss. Y el gran Lebowski, con la escena de Jesús y los Gypsy Kings, también la que le da nombre a la serie que es La Masacre de Texas, con su intro de 1976 contrastando con Denji abrazando a Pochite en el cementerio. Yo quiero explicar a detalle la referencia de La Divina Comedia, aunque hay más que si alguien en los comentarios puede aportar, me encantaría. Sadako Besos Kayako, esto es en referencia al enfrentamiento de Denji contra el tipo de las espadas. Don't Lock Up, de 1996. Creo que son películas que no he visto y me gustaría saber qué referencias hay. Bien, con respecto a La Divina Comedia. Al principio, tenemos una ilustración del canto 22 de Dante en el infierno, relatado en La Divina Comedia. En él, describe su paso por el octavo círculo del infierno en el que se castigan a los desfalcadores o marversadores de fondos, aquellos que aprovechan su cargo para enriquecerse a través del dinero común de la gente. En este sitio, Dante, a diferencia de otros lugares del infierno, no se siente asustado con la compañía de otros diez demonios que le rodean. Incluso, dice que así es como ir con borrachos a una taberna a beber o a encontrarse a los santos durante la misa. Así, es caminar con esta compañía demoníaca. Esta ilustración nos enseña en un momento importante en el que el personaje Cian Paolo o Gian Paolo de Navarra, como es conocido en este canto, es un desfalcador que termina apostando con los demonios a Lichino, que es el que aparece en la ilustración intentando alcanzarle con su estaca y otro demonio que es Cagnasso, que se enfrentará a su compañero una vez ambos terminan perdiendo. Siendo esta la historia detrás de la ilustración que aparece al inicio del opening con Denji. Hay ideas muy interesantes acerca de este relato de Dante. En este relato se enseñaron muchos demonios y psicologías diferentes en la manera en la cual operaban, pero todos tenían algo en común, sentían ese placer desenfrenado por el sufrimiento y la sangre humana, no podían evitarlo. Este opening con todas estas referencias me parece uno de los más frescos, innovadores y nunca antes vistos en la historia, tener esta referencia tan americana como la de autores como Hiroya Oku, conocido por Gans o Inuyashiki, que también fue animado por Estudio Mapa en 2017. Realmente me parece un opening que viene a refrescar la manera o la percepción que tenemos de estas introducciones a las series y cómo todo lo que vemos puede inspirarnos. Sin duda, realmente me ha gustado y del resto solo puedo decir que visualmente se ve bastante bien, cada plano dice mucho, la animación es bastante fluida, que es lo que más me llama la atención de Mapa. Después de ver el capítulo que ya tengo muchas ganas de comentar y analizar todo lo que se viene por parte de Changshaoman, solo puedo decir que la animación es un punto fuerte y como dije al inicio, desde el 2020 con Jujutsu Kaisen, Mapa se colocó como una productora de calidad que sobresale en este aspecto técnico. No he querido dejar pasar cómo Mapa ha aprovechado que Changshaoman es el anime que estará en boca de todos para traernos una pieza maestra al nivel. De verdad que esperamos algo similar para Attack on Titan pero esto ha sido espectacular. Deja tu like y por favor comenta si ya quieres ver mis reviews de los episodios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!